Que conozco hace muchos años, mire, más de lo que yo quisiera, ¿verdad? Porque me estoy poniendo viejito. Hace muchos años, el buen amigo, alcalde de San Sebastián y candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, el alcalde Javier Jiménez. Javier, saludos, ¿cómo estás? Saludos, un placer estar aquí contigo y saludos a todos los que nos escuchan y nos vengan en la mañana de hoy. Un placer estar aquí contigo. Gracias, agradecido enormemente que hayas sentado. Y como tú dices, nos conocemos hace años. Es a rayos, hace un montón de años. De muchas luchas. No le digas cuánto, ¿sabes? No le digas cuánto. Pero más o menos tenemos la misma edad, ¿verdad? No, pero más o menos, más o menos. Javier, el viaje de allá, de San Sebastián, para acá, ¿todo bien, tranquilo? Sí, todo tranquilo, pero me estaba quedando para acá anoche porque anoche tuve una reunión por acá y salimos tarde. Y entonces tenía que quedarme acá para poder llegar temprano aquí. Muy bien, muy bien, como tiene que ser. Pues se meten unos tapones que son violentos. Duro, duro, duro. Alcalde, pues, en este ciclo tuvimos la oportunidad de conversar con todos los candidatos a alcaldes y alcaldesas de San Juan, de igual manera los comisionados residentes, y con usted comenzamos este ciclo con los candidatos a la gobernación. Hay unos temas que son vitales para el pueblo de Puerto Rico, y queremos, en este diálogo de dos horas, tener la oportunidad de ir sobre estos temas medulares y conocer al detalle sus propuestas sobre cada uno de ellos. Y quiero comenzar por la educación, que es vital en cualquier sociedad libre y democrática. Nuestro pueblo tiene un sistema de educación que ha mermado dramáticamente la cantidad de estudiantes, sin embargo, tiene una cantidad enorme de recursos económicos. Se ha comenzado una descentralización de la cual se habló por muchas décadas, y que finalmente en la región de Ponce, el Departamento de Educación Federal, con el gobierno de Puerto Rico, ha iniciado ese proceso. Y como gobernador de Puerto Rico, si el pueblo le diera esa confianza, ¿cómo usted ve y cuáles son las propuestas del programa de gobierno de Proyecto Dignidad para ese sistema de educación pública puertorriqueño? Mira, como tú dices, la cantidad de estudiantes ha disminuido significativamente. Cuando tú comparas con el año 2000, teníamos un poco más de 600.000 estudiantes. Hoy día tenemos alrededor de 227.000 estudiantes, que fue la última información que oí de la Secretaría de Educación. La proyección es que siga disminuyendo esa cantidad. No, en pese a eso, la cantidad de fondos que se le ha asignado a ese departamento ha aumentado significativamente. El año pasado fueron 5.900 millones, y este año son 5.300 millones. El problema que ha tenido Educación es que ha centralizado todo lo que tiene que ver con su operación y poder decidir qué se hace en las diferentes escuelas, y las necesidades que tienen las diferentes comunidades, desde que se realiza o se expresa la necesidad y se comienza a canalizar, puede tardar meses en lo que se resuelve el problema. Si bien ha comenzado una descentralización, esa descentralización nosotros la vemos como que es que se lleva parte de esa burocracia a las regiones. La visión nuestra es que se creen unas juntas escolares que sean representativas de la comunidad, tipo Estados Unidos, donde esas juntas escolares en representación de la comunidad pueda decidir y administrar esas escuelas. Entiéndase que esas juntas escolares deben tener representación de los padres, de los estudiantes, de la facultad, debe estar inmerso también en los gobiernos locales porque son importantes en la ayuda, los municipios, en la ayuda, en la solución de los problemas de la comunidad. Igualmente deben estar incluidos cualquier otra entidad de organizaciones que sean significativas en esa comunidad. Y esa junta se le asigna el presupuesto por parte del Departamento de Educación y esa junta es la que administre ese aparato. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si San Sebastián tiene 10 escuelas, pues se crea una junta representativa de esas 10 escuelas y esa junta se le asigna el presupuesto que se le asignaría individualmente por estudiante a esa junta y ellos administrarían, supervisarían, podían desarrollar programas específicos porque quizá la misma necesidad que tenemos en San Sebastián no es la misma que hay en San Juan o la que hay en Loíza o la que hay en Ponce. Entonces eso como que lo sensibilizamos aún más y incluimos los protagonistas que deben estar incluidos en el sistema de educación que deben ser esas comunidades, que se empoderen, esas comunidades. Lo que usted me describe, alcalde, es lo que ha señalado el Departamento de Educación que está haciendo en la región de Ponce, que es la primera que aparece. Pero lo está llevando a regiones. El sistema burocrático lo está llevando a regiones. Usted lo lleva a nivel municipal. Yo llevaría a nivel, exactamente. Yo lo diría, puede ser cada municipio o cada dos municipios porque tenemos municipios que tienen muy pocas escuelas ya. Lo importante, tiene que haber dos elementos principales. Número uno, tiene que tener control, puede tener control de la administración de esas escuelas porque si son muchas bajo esas juntas, puede perder la efectividad que se pueda hacer. Eso es una. Pero lo segundo, tiene que también, no puede ser tan pequeño, que entonces caigamos en muchos núcleos. Tiene que haber una proporción de los núcleos que hay en Puerto Rico que sean representativos de las comunidades. En el caso de la descentralización que se está haciendo ahora en el departamento, pues básicamente tomando y llevando esa pequeña burocracia, como yo digo, a las regiones. Eso es lo que quiero oír, porque usted me señaló eso desde el comienzo, que lo que se está haciendo ahora es cogiendo la burocracia que hay a nivel central, partiéndola en pedacitos para llevarla a cada lugar. Esa no es la solución. Pero descríbame cómo es eso, porque de verdad que no estoy claro. Significaría que los que están hoy quedan fuera y viene una gente nueva, porque el elemento político, que es lo que yo veo que prima aquí en todo esto, cómo sacamos la política de la toma de decisiones, la política partidista me refiero, no política pública. Claro, claro, claro. ¿Cómo liberamos a nivel, ya sea con el sistema que se está implantando a nivel federal o con el que usted propone, cómo erradicamos este elemento de que, ah, bueno, el alcalde es popular, va a los populares, ah, el alcalde es PNP o no PNP, el alcalde es de dignidad, pues son los de dignidad. Pero al tener representatividad en esa junta de directores, la comunidad, y ya no el gobierno el que decido, el director regional es el que decide. Ellos tendrían mayoría en la toma de decisiones. Ellos tendrían mayoría, la comunidad tendría mayoría en la toma de decisiones. No, no el organismo gubernamental. No, no, el organismo gubernamental en las administraciones de ese núcleo, no. Si hay que coger, por ejemplo, a escoger a un maestro, hay que coger a algún empleado, pues esa junta de directores decide el procedimiento que se establece por entrevista, por convocatoria, etcétera, y son ellos los que seleccionan los diferentes empleados de ese núcleo de escuela. Y de esa forma nosotros erradicamos en gran medida todo lo que tiene que ver con la politización. Entonces, a nivel central, todo lo que tiene que ver con currículos, todo lo que tiene que ver con cosas comunes que se deben tener en la administración del presupuesto, pues entonces administrarían el presupuesto en forma general. Pero lo que tiene que ver con el currículo, pues tendría que venir de nivel central. El currículo no se decide a nivel local. No, no. A nivel local tú puedes decidir, por ejemplo, solicitar que se te incluya en currículo, por ejemplo, estudiar la historia de tu pueblo. Por ejemplo, una vez yo, cuando comencé de alcalde, una de las cosas que quería era que se estableciera en las escuelas nuestras un currículo, o unas clases electivas para estudiar la historia de San Sebastián. Pues traté de hacerlo, pero no se pudo nunca. Pues si hay unas juntas, esas juntas pueden decidir, quieren establecer ese currículo. Si usted plantea las particularidades de la región, ¿verdad? Si vivo en una zona costera, ¿cómo relacionarme para desarrollo económico, por ejemplo, el área donde yo vivo? Claro, claro. Yo estoy ubicado. Por eso, con esto... El nivel central, pues el café, qué sé yo, la agricultura. Con eso empoderamos las comunidades, ¿verdad? En ese poder de decisión. Y adicionalmente, la parte política la rezagamos, ¿verdad? O la superamos en gran medida. Y digo en gran medida porque todavía queda el núcleo central, que también tenemos que buscar unas alternativas, que ya la hemos ocultado, para que el asunto político partidista salga del Departamento de Educación, que es un asunto que está bien presente, administración tras administración. Hay una pregunta que es medular a todos los candidatos a la gobernación en términos de educación, en cuanto al currículo. Se refiere a, alcalde, educación sobre género, la posibilidad de asuntos religiosos o de principios o de valores. Yo quisiera saber, usted como gobernador de Puerto Rico, en esos currículos, las materias que yo aprendí, en términos de biología, el ser humano, la sexualidad, ¿cómo cambia eso si algo a un gobierno suyo? Tengo que incluir varios de los temas que tú me estás diciendo. Por ejemplo, el currículo o la educación de perspectiva de género, yo no creo en eso. La educación de perspectiva o ideología de género, que es básicamente lo mismo, lo que establece que el ser humano nace de sexo neutro. Tú puedes ser hombre o mujer, y eso se aprende de acuerdo a lo que es la percepción que subsiguientemente tenga como conceptos culturales. Así que el principio general de la ideología de género es negar la misma naturaleza humana, estableciendo que tú no naces ni mujer ni hombre. Por eso tú veías los otros días, veía una entrevista yo de la que está corriendo para comisionada, residente por el Partido Independentista y Victoria Ciudadana, en la Alianza, que le preguntaron cómo definía... Anaísma Rivera. Anaísma, la senadora. Sí, que cómo definía mujer, y ella decía, pero eso es bien difícil, definir lo que es una mujer. Y para ella es bien difícil porque ella cree en lo que es ideología de género. En el caso nuestro nosotros entendemos que tú naces XX o XY, y a ese niño que nace, tú tienes que darle la oportunidad de que crezca fuera de todas estas presiones y todo este planteamiento que lo que hacen es confundirlo, y lo que hacen es, dentro de su desarrollo, establecerles unas inseguridades que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos firmemente que los niños no se deben sexualizar desde pequeños. Yo no sé si tú has visto unos libros que han tratado de implementar en diferentes épocas de nuestra historia moderna, en las escuelas, básicamente sexualizando niños de 6, 7 años. Bueno, nosotros eso nos oponemos en su totalidad. Yo creo que nosotros creemos que el niño tú tienes que protegerlo, dejarlo que crezca. Cuando tenga ya edad suficiente para poder decidir. ¿Cuál es la edad suficiente? Yo creo que es lo que nosotros entendemos como de 18 años en adelante. 18 años. Porque 18 años en adelante tú ves que tiene derecho al voto, ya está formado en cuanto a todo lo que tiene. Una vez llega a esa edad, ese niño o niña está libre desde su punto de vista y como gobernador de decidir entonces si aún siendo varón genéticamente hablando, decide ser otra cosa. Ah, esa es su vida. Ese es su proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, todo el mundo tiene que respetarlo. Respetarlo. Tiene que respetarlo. Y los servicios del gobierno deben ir conforme a esa predilección o preferencia de ese ser humano. El derecho que tienen todos los seres humanos es que somos iguales. Y todos los seres humanos, el que sea, tiene derecho a los mismos servicios, tiene derecho a todos. No puede ser discriminado por eso. Cuando ya tú tienes todos los elementos que un ser humano debe tener para poder decidir, ¿verdad? Y en nuestra sociedad han establecido el salario de 18 años. Como ese momento que ya ese ser humano puede haber pasado unas etapas que pasamos nosotros en aprendizaje, en el tiempo de ser de rebeldía que pasamos todos nosotros cuando comenzamos en adolescencia. La adolescencia yo la comparo con la turbulencia de los aviones. Sí. Sí, sí. Ahí viene la turbulencia que ya tú vas a ir ya llegando a aterrizar. Cuando mis niños estaban en esa edad yo le decía a mi esposa entramos en la turbulencia. Entonces, pues ya que en ese momento, pues mira que decidan. Y el que decida lo que decida, ese es su derecho. Cada ser humano tiene derecho de buscar su felicidad como el ser humano entienda. Pero ideología de género. En las escuelas nosotros, bueno, primero que no los vamos a aprobar y todo lo contrario, lo combatimos. El negar la naturaleza biológica del ser humano va contrario a lo que es la lógica. Y sexualizar a nuestros niños tampoco. Así que nosotros con nuestros niños los protegemos. Me suelen tantas preguntas en el camino, alcalde. Sí. Una vez llega a los 18 años, que ya está entrando, por ejemplo, en educación superior si sigue cursos universitarios, ya en la universidad usted no tiene problema en que parte del currículo de la Universidad del Estado, la Universidad de Puerto Rico, tenga cursos que vayan encaminados a eso que usted llama ideología. Bueno, yo tendría problemas si no es obligatorio. Porque aquí no debe ser... Yo creo que aquí no se le debe obligar a nadie a seguir un tipo de ideología. Es como si yo te dijera que obligatoriamente tú tienes que coger una clase de religión de una secta religiosa o de una preferencia. O católico o islámico. O islámico. Eso yo no lo creo. Yo creo que en la libertad del ser humano ya, cuando ya tú tienes discernimiento tu uso y control de tu razón, tú escoges lo que tú quieras. Si tú quieres escoger una clase de islámico, pues escógela. Si quieres una clase de ideología de género, pues la decide y la toma. Eso es... Por eso nosotros... Uno de los principios básicos que nosotros como gobierno creemos es la libertad del ser humano. Es coger su plan de vida. Pero nosotros protegemos lo que es nuestros niños. Nosotros protegemos lo que es lo que dicta la naturaleza en esas etapas de enseñanza. Ya. Ahora, alcalde, la educación, la educación bilingüe, la educación bilingüe, ¿qué rol juega en un gobierno suyo? Fundamental. Eso es fundamental. Cuando te dice fundamental, ¿qué significa? Bueno, nosotros somos parte de nuestra nación norteamericana, de Estados Unidos. El idioma principal en Estados Unidos es el inglés. Eso te da unas herramientas adicionales para tú poder accesar a trabajos, accesar a establecer negocios en Puerto Rico. Si articulamos eso, ¿usted está conforme con la educación bilingüe que se ofrece hoy en ese sistema público que usted diría? Para nada, para nada. ¿Y qué debemos hacer para que esté a la altura de lo que usted ve? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar más maestros bilingües en nuestras universidades, nosotros enfatizar en currículos bilingües mayormente encaminados a lo que tiene que ver con conversación, conversacional, con lo que tiene que ver escrito, más allá de las literaturas, que muchas veces tú ves que muchos cursos en escuelas superiores o en escuelas intermedias se enseñan, sino más orientados a esa herramienta que tú tienes que tener y que te hace más poderoso. Porque si tú tienes conocimiento en inglés, nosotros somos parte de los Estados Unidos, pues en Estados Unidos el idioma principal en inglés, entonces tú no tienes esas limitaciones, que muchas veces tenemos la mayor parte de los puertorriqueños en cómo tú puedes desarrollarte cuando tú vas a hacer negocios a nivel internacional y más aún a nivel internacional en inglés es el idioma que se utiliza generalmente. Las escuelas charter, ¿qué rol juegan en su gobierno? Las escuelas charter básicamente tienen un mismo principio de esas independencias en cuanto a la administración de lo que tiene que ver la educación y tiene el principio de ser las escuelas que están cercanas, la administración cercana a las necesidades de esa comunidad. En términos de los cursos vocacionales, estas destrezas que son importantísimas para miles de empleos que se producen aquí en cualquier lugar del mundo, ¿está Puerto Rico en ese tipo de educación vocacional a la altura de lo que debería ser? Si no, ¿qué más haría su gobierno? Mira, nosotros tenemos que enfatizar en cursos vocacionales para todos aquellos estudiantes que por alguna razón no le atraiga estudiar una profesión. Y una de las cosas por la cual muchos estudiantes deciden salir de las escuelas en la intermedia y en grados de superior es porque cuando comienzan a tomar cursos de español, de inglés, literatura, pues no le interesa eso. Pero si tú enfatizas en ese estudiante en cursos vocacionales, ese estudiante al tener interés en diferentes cursos vocacionales, porque no le interesa la parte de esta de enseñanza específica en todas estas materias, pues se puede insertar en el mundo laboral. Y entonces nosotros una de las herramientas que tenemos para evitar lo que es la decepción escolar es que vamos a identificar la necesidad o las aspiraciones de ese joven y insertarlo. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de los mismos maestros, de los mismos orientadores. Como un censo. Yo tengo 40 estudiantes aquí y les pregunto como una encuesta ¿qué te gustaría hacer? ¿Hacia dónde van a caminar? Y nosotros identificar jóvenes que se van de la escuela. Inmediatamente en vez de nosotros dejar que ese joven se vaya y no tener más contacto con él, identificarlo, hacer el acercamiento, ver cuáles son sus expectativas, por qué se van de la escuela. La mayor parte de los que se van de la escuela es porque la escuela no le atrae. Pero cuando tú solamente enfatizas en un curso vocacional que ese joven le gustaría hacer, por ejemplo, si quiere ser carpintero, si quiere ser mecánico. Yo, alcalde, ahora mismo para la reconstrucción hace falta una cantidad de mano diestra que no tenemos. No la tenemos. No la tenemos. Y nosotros, pues una de las cosas que tenemos que hacer es insertar a ese joven en el mundo laboral, en la preferencia de ese mundo laboral que ese joven quiere. La tecnología, ¿qué rol juega en esa educación que usted visualiza como gobernador de Puerto Rico en términos desde los primeros grados hasta grados superiores? ¿Qué nos falta? ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Cuáles deben ser las expectativas como sociedad ante estos cambios dramáticos en el mundo tecnológico? Mira, si nosotros no nos actualizamos como sociedad en cuanto a la educación y la actualización tecnológica, nos vamos a quedar atrás en el mundo. el departamento de educación no puede y la educación en Puerto Rico no puede ser lo que eran 10 años o 20 años atrás donde ya tú tenías unos currículos, esto es lo que había, esto es lo que se había estudiado. ¿La pizarra y la tiza? Sí, eso ya se acabó. Igualmente, el libro solamente de lo que existía, todo va evolucionando bien rápidamente. Y educación, el departamento de educación se tiene que insertar en esto. ¿Y cómo con tantos millones no se logra más? Por la burocracia, por la burocracia y porque perdió el contacto con la gente. Ese departamento se aisló y entonces crea tantos sistemas burocráticos y tiene tantas contrataciones para hacer este estudio, para hacer el otro, para hacer aquella implementación que pierde de perspectiva su propósito particular. Y el propósito particular de un departamento de educación es formar hombres y mujeres fuertes para que una vez ya en su adultez puedan accesar a diferentes universidades y subsiguientemente tener las herramientas para poder desarrollarse como ser humano en una sociedad a través de qué? De accesar a empleos, a través de desarrollar negocios y eso es lo que forma el sistema escolar. Quisiera entrar ya al área de seguridad. Así que, en resumen, una de las cosas que planteamientos que nosotros hacemos con insistencia es empoderar a las comunidades para que puedan tener control de ese sistema o una participación bien activa en lo que es la educación de sus comunidades. Me suele una pregunta con eso que me acaba de decir. ¿Qué criterios y qué elementos debe tener un secretario o secretaria de educación? ¿Cuál es el modelo a seguir? Primero, no puede ser un político de cajera o haber estado activamente en la política. ¿Que no? No. Yo creo, como creo, en la selección de jueces. Yo no creo que, por ejemplo, un juez debe ser... ¿Que fue funcionario de colegio, candidato a alcalde, fue legislador? No, para nada. El juez debe exhibir una independencia de criterio y la independencia de criterio... Hasta en la apariencia. Hasta en la apariencia. Ya. Porque acuérdate que cuando nosotros que hemos estado activos en la política, ya nosotros... Ya llevamos la marca. Ya llevamos la marca, ya hemos desarrollado unas perspectivas de ver diferentes tipos de situaciones. Así que debe haber una independencia. El secretario de educación debe exhibir esa misma independencia en cuanto a la política partidista. Tiene que... Tiene... Pero... Ese... Una. ¿Cuál es la relación con Proyecto Dignidad de esa persona que se nombre? No tiene que tener ninguna relación. O sea, no tiene que haber votado por dignidad y tiene que haber hecho campaña por dignidad. Una de nuestras aspiraciones, una de nuestras aspiraciones como gobernador va a ser la despolitización de todo el sistema público en Puerto Rico. Las tres ramas... Bueno, las tres ramas no, porque los legales no son políticos. Sí, pero la... En el Ejecutivo, el Gabinete... En el Ejecutivo, el Gabinete, no tiene que haber sido de dignidad, no tiene que haber sido... Ni ideología tampoco. Tampoco. Vuelvo a te digo, nosotros creemos en la libertad del ser humano para escoger. Y esa libertad del ser humano para escoger es tan amplia en todo el sentido de la palabra que no lo descualifica para ser parte del proyecto, para ser parte del proyecto de gobierno. Veo, veo. Así que lo que... Nosotros que aspiramos, por ejemplo, que un director regional salga de la misma... De la región. De la región. Eso es lo que aspiramos. Aspiramos que un secretario de una agencia pueda salir del mismo departamento. Pero quién más puede tener más conocimiento de los que están adentro. Si tú no lo consiguieras dentro, pues entonces haríamos una búsqueda afuera. Pero la aspiración debe ser que cada ser humano crea. Ese principio que usted tiene para educación va a todo el gobierno, a todo su gabinete. Va a todo el gabinete. Nosotros ya me preguntaron algo sobre eso mismo. Dice, pero ¿cuáles son los diferentes secretarios que van a ver en las agencias de dignidad? Yo digo, no tiene que ser del partido. Lo que aspiramos es que sean puertorriqueños, que tengan la empatía con el país y con la necesidad y que pueda desarrollar un buen programa de gobierno. Nos quedan pocos minutos para ir a la pausa, pero voy a presentar ya de inmediato el tema de seguridad. Al igual que educación y salud son temas fundamentales en cualquier sociedad. Y van enlazados. Exactamente. Aunque aquí lo discutimos aparceladamente o segmentadamente, ciertamente están integrados. En seguridad, por décadas, en narcotráfico. Miles de seres humanos han muerto en Puerto Rico a través de las décadas. Parecerían no haber control entra la droga por donde quiera, armas de fuego, los jóvenes muriendo. La competencia por ver cómo se lleva la droga de aquí a los Estados Unidos, Puerto Rico como puente en este proceso admitido por las autoridades federales e incluso una policía de Puerto Rico que ahora mismo está casi en una sindicatura, ¿verdad? Federal, tiene que cumplir con una reforma. ¿Hasta dónde va esa reforma? La sombrilla, si eso funciona, este elemento de sombrilla donde hay una policía y hay una entidad de seguridad que las abarca a todas, son temas que son primarios aquí. La droga que hay en la calle, los servicios que brinda el gobierno para sacar a esos jóvenes y esas personas de las drogas y está entrelazado con la educación porque esa droga llega a las escuelas y esos niños que salen del sistema y la abandonan se van mucho al sistema de drogas. Son temas que son vitales aquí, pero tengo que ir a una pausa y luego de la misma con esa con esa embocadura arrancamos tan pronto vengamos de la pausa. Así que no se vaya, que esto se pone interesante. Ahí está, ahí está el alcalde dando instrucciones desde ya y todavía no se ha de esto. Llévate la chera. Discutando de la conversación con el alcalde de San Sebastián y candidato a la gobernación de Puerto Rico por proyecto Dignidad Javier Jiménez. Alcalde, ya yo le serví ahí un montón de temas con el área de seguridad. Dígame, ¿qué se implantaría bajo su gobierno en el área de seguridad que es tan importante en nuestra sociedad? Mira, nosotros somos una isla. La única forma que puede entrar aquí la droga es por los puertos o puertos marítimos o puertos aéreos. ¿Por aire o por agua? No hay nada más. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el mes de diciembre pensamos cuando se va a despedir el año la cantidad de pirotecnia que hay en todo Puerto Rico. ¿Por dónde entra eso? ¿Por puerto o por aire? Y no empeza que está prohibido gran cantidad de esa pirotecnia pues toda entra ilegalmente. ¿Qué te quiere decir? Que en los puertos nosotros tenemos una debilidad significativa y una de las cosas que nosotros proponemos es fortalecer esa vigilancia en coordinación ¿verdad? Con el gobierno federal porque el gobierno federal es el que tiene control de nuestra frontera. La jurisdicción. Sí, pero tenemos que fortalecer la vigilancia a través de esos puertos. ¿Cómo? Utilizando todos los medios tecnológicos que tenemos hoy que no teníamos años anteriores incluyendo los drones incluyendo vigilancia satelital incluyendo lo que son las vigilancias tradicionales a través de lancha a través de también de aviones de reconocimiento así que tenemos que fortalecer la vigilancia en la frontera si nosotros fortalecemos vigilancia en la frontera vamos a tener como resultado que van a entrar menos cantidad de drogas y tampoco vamos a permitir entonces que también Puerto Rico se utilice como un puerto de embarque hacia los Estados Unidos el área de los contenedores cuando hablamos de los que vienen por agua la información que a mí me dan y no tengo la certeza de que eso sea así es que no hay forma material de un inspeccionar cada contenedor sino que se hace un escogido por tanto la posibilidad de entrada como usted muy bien señala porque no hay que ser un genio para saber todo lo que está hablando aquí cómo nosotros lograr examinar cada contenedor en su detalle complejo pues si nosotros examinamos cada contenedor utilizando diferentes tipos de tecnología pues nosotros vamos a evitar también que esa droga pueda entrar y si esa droga no entra nosotros podemos tener más economía en los recursos que nosotros utilizamos para lo que es el departamento de seguridad pública así que nosotros tenemos que buscar esa tecnología para poder hacer un examen de la mayor cantidad de los contenedores que entran sin detener el tráfico de esos contenedores porque tampoco tú puedes crear unas dilaciones mayores para poder entrar en materia de la portón de la complejidad del asunto no puedo detener ese contenedor ahí dos meses para examinar el tráfico pero entonces tenemos que utilizar todos los elementos tecnológicos para nosotros poder examinar la mayor cantidad posible de los contenedores o el 100% y cómo logramos que el gobierno federal exponga más recursos hacia Puerto Rico porque la discusión se va con la frontera con México bueno nosotros tenemos que convencer al gobierno federal que Puerto Rico se ha utilizado históricamente como un puerto para traer droga de Latinoamérica de aquí la empacan y la llevan a Estados Unidos convenciendo al gobierno federal que también tiene un beneficio significativo si nosotros controlamos la droga que entra a Puerto Rico pero yo siempre hago el ejemplo de la pirotecnia porque eso que es menos ofensivo o menos letal entra por grandes cantidades pues eso te da un indicativo en puertos y en aeropuertos los puertos de aéreo y marítimo hay una deficiencia significativa si entra eso imagínate cómo puede entrar la droga y armas así que eso es significativo si nosotros queremos impactar positivamente nuestra lucha contra la criminalidad lo segundo que tenemos que hacer nosotros nosotros en las escuelas tenemos que establecer currículos de valores universales si nosotros fortalecemos a ese ser humano desde edad temprana fortalecemos a un ser humano cuando sea adulto y cuando tú desde pequeño siembra esos valores y ese respeto y esa obligación ciudadana que tiene que tener cada individuo en nuestra sociedad cuando llegue a ser hombre pues tú vas a tener hombres y mujeres fuertes en cuanto a esos valores yo estoy de acuerdo con usted en ese principio pero miro antes de ir al próximo punto este jovencito que llega en la escuela intermedia y le dicen vela el punto y te vas a ganar mil dólares mensuales o quincenales el afán de lucro que ocurre también con los políticos usted María Milagro Charbonnier yo la metí a la política y mire lo que ocurrió y tenía principios y valores por lo menos eso nos representó a todos ¿verdad? pero no lo tenía tan arraigado porque cuando tú tienes unos valores arraigados y los valores como yo digo no se legislan los valores se van aprendiendo y desarrollando si tú tienes unos valores te pueden dejar aquí con una cantidad de efectivos que no sea tuyo nadie te ve y tú no los coges porque internamente ya tú tienes dentro de ti ese equilibrio que debe exhibir un ser humano en una sociedad que pretende o aspire a respetarnos uno y otro pero como hay una cantidad considerable de jóvenes que en efecto dan el brinco ¿cómo nosotros eliminamos ese afán de lucro que es lo que mueve la droga ¿verdad? porque no es otra cosa pero nosotros en las escuelas por lo que te digo empezamos con valores uno segundo identificar a esos jóvenes que se salen de la escuela los de sectores escolares y nosotros en vez como gobierno dejarlo que salga si no darle seguimiento a ese joven y los a buscar e insertarlo nuevamente en el departamento de educación eso es segundo tercero existe la aceptación generalizada que cuando tú vas algunas veces a una comunidad tienes que pedirle permiso al dueño del punto eso nosotros no debemos permitirlo como sociedad que hacer como candidato alcalde de San Juan para entrar a ciertas comunidades el director del avanzada tenía que ir y el dueño del punto decía tienen dos horas esa es la verdad que el pueblo tiene que conocer pues eso no puede existir el gobierno tiene que ser más agresivo en retomar todas las comunidades era como aquella política de Pedro que era más dura Pedro Rosselló que era más dura contra el crimen pero la más dura también tiene que tener un balance de no impactar negativamente a la comunidad que muchas veces se hacían aquellos operativos y lo que creaba era una ansiedad en la comunidad porque venían helicópteros venían vehículos y la verdad también es y yo soy estadista alcalde que movió puntos de droga donde no existían porque se movieron otros sitios donde no había aquella seguridad claro pero yo creo que nosotros tenemos que ser más activos en retomar territorios en Puerto Rico nosotros no podemos permitir que grupos de pandillas sean los que dicten las pautas y no pasa nada que no dicten las pautas en una comunidad porque cuando dictan las pautas en una comunidad ese joven que está en ese desarrollo de buscar quién es de aprender dónde está en el planeta tierra cuáles son aspiraciones cualquier maleante de estos lo puede influenciar negativamente así que eso es fundamental si nosotros no tenemos control de nuestro territorio de nuestras comunidades para tomar ese control alcalde hay que mover recursos de seguridad como la policía está la policía preparada para hacer eso tiene que mover recursos de la policía y tiene que mover recursos del gobierno federal también de las diferentes agencias federales para poder mover un operativo en esa dirección la policía tiene por obligación que brindar seguridad a nuestras comunidades y por obligación tiene que tener los recursos para poder impactar eso porque vuelvo a decir una sociedad de ley y orden es una sociedad que aspiramos que mejore en cuanto a todo lo que tiene que ver con el respeto común que nosotros podamos tener algún día una disminución significativa significativa de los delitos en Puerto Rico nosotros no podemos combatir por un lado con más policía si los territorios de las diferentes comunidades están controlados por pandillas ¿son suficientes los policías? nunca son nunca son suficientes nunca son suficientes te acuerdas cuando estaba en el cuadrino de Pedro policías estatales y municipales habían 18 había digamos 18 mil policías y con todo eso no eran suficientes hoy día tenemos un problema con el reclutamiento yo no sé si tuviste la última academia apenas creo que no llegaban a 200 policías estatales y otro tanto municipal salarios y retiros condiciones de trabajo esos son aspectos fundamentales igualmente los que viven en el área como dicen acá de la isla históricamente quien produce policía es la isla no es la zona metro entonces pues no le atrae a un joven venir a la isla metropolitana quedarse por acá quedarse por acá o viajar porque el costo de renta separarse de sus familias pues no la atrae pues nosotros tenemos que entender esa nueva realidad que tenemos nosotros la cantidad de policías que tenemos pues es una cantidad sumamente limitada o sea que usted se propone reclutar más policías nosotros todos gobiernos tienen que proponerse reclutar más policías ¿verdad? pero tiene que buscar la alternativa para que sea atractivo el aparato administrativo existente con esa sombrilla ¿usted cree en eso? no la sombrilla yo la eliminaría la sombrilla lo que trajo fue más burocracia y entonces también limita el marco de acción de las diferentes agencias que están dentro de la sombrilla porque establecen como si fuera establecen el director de seguridad pública si a forense tuvieron que sacarlo sí y policías tienen que sacar tienen que sacarlo y bomberos tienen que sacarlo porque tienen que tener una flexibilidad para poder desarrollar política pública la sombrilla yo la voy a eliminar ese proceso ese departamento o esa sombrilla se eliminaría y esos recursos que se puedan generar en economías incluyendo los recursos humanos se van a transferir a las ¿sabe qué? yo estoy de acuerdo con usted yo nunca estuve de acuerdo con la sombrilla ni cuando las creó Pedro Rosselló entendía igual que era otro escapa administrativa yo creo en la integración y nosotros tenemos que integrar agencias que tienen funciones similares o muy similares porque el costo de hacer gobierno nosotros tenemos que disminuirlo sin duda sin duda tenemos que ir a una pausa alcalde ya mismito vamos a cerrar el tema de seguridad porque vamos a otro que es medular salud salud que tiene unos retos inmensos con la tarjeta de salud las aseguradoras Medicaid los riesgos que recorremos cada cierto número de años para tener los dineros federales que son vitales para esto así es que seguimos con Javier Jiménez candidato de dignidad a la gobernación llévate la chero con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez candidato a la gobernación de Puerto Rico por proyecto dignidad alcalde para cerrar el tema de seguridad el presupuesto que hoy tiene Puerto Rico a la luz de lo que es el ambicioso plan que ustedes tienen para atender las necesidades del pueblo puertorriqueño contempla los recursos para lograr lo que usted se propone en el área de seguridad con los recursos que hay hoy sí nosotros estamos haciendo una reingeniería un análisis de todo el presupuesto del país vamos a estar haciendo unas propuestas próximamente ya comenzamos haciendo propuestas específicamente cuando presentamos el plan anticorrupción donde el plan de anticorrupción los recursos adicionales que necesitan sale de la misma integración de las diferentes agencias que estamos integrando así que cada una de las propuestas que estamos haciendo estamos identificando de dónde nosotros vamos a localizar los fondos para poder implementarla el hacer un programa de gobierno de estos que son como un chopper de promesa 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 si no tiene los fondos definitivamente es perder el tiempo yo veo campañas donde se le ofrece a todo el mundo todo lo que quiere yo digo no, no, no porque por eso estamos donde estamos y por eso el político se desacredita una de las cosas que tiene que tener el político es credibilidad y dentro de la credibilidad cuando tú haces una propuesta tienes que identificar de dónde tú vas a sacar los recursos en cada una de las áreas que estamos discutiendo tienen unos impactos fiscales que uno tiene que atender pero cuando nosotros hacemos una reingeniería del gobierno y podemos nosotros redefinir funciones que son similares dentro de una misma estructura nosotros vamos a generar unas economías que vienen como consecuencia de los gastos que son de renta administrativo como son servicios como es el uso de la tecnología si tú la tienes centralizada pues tiene menos costo y nosotros tenemos que caminar encaminar el gobierno a que sea un gobierno más ágil menos costoso un gobierno que pueda ser responsivo a las necesidades y tenga ese contacto con la gente usted es el único candidato de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico que ha estado en el ejecutivo a nivel municipal los demás han estado en el lado legislativo y obviamente han administrado sus oficinas en el caso de la candidata del PNP administró la cámara de representantes pero usted ha estado en el ejecutivo ¿cómo ha sido su desempeño como alcalde en el área fiscal en el área presupuestaria? mira nosotros cuando comenzamos en el municipio de San Sebastián pues tú sabes yo soy CPA de profesión estuve 21 años en la contabilidad pública lo suyo son los números los míos básicamente son los números nosotros comenzamos en el municipio y tenía un déficit de alrededor de 4 millones de dólares cuando usted llegó cuando llegamos lo primero que hicimos fue un plan de rehabilitación financiera ese plan ese plan de rehabilitación financiera incluía diferentes fases administrativas sin despedir empleados sin bajarle una hora a ningún empleado pero reenfocando los recursos maximizando la utilización de los recursos reenfocando la operación y hoy día luego de 20 años nosotros vamos a entregar el municipio con 33 millones en superávit 33 el año pasado pagamos la totalidad de los préstamos del municipio o sea que no hay deuda de préstamos no hay deuda había un préstamo originalmente que era de 500 mil dólares que está en 350 que por los contratos del préstamo no dejaba que se pagara por adelantado si no también lo hubiese pagado no no pero nosotros hicimos una reserva del fondo general hicimos una reserva que para los efectos con la misma cantidad de ese préstamo que para los efectos no tenemos deuda alguna el municipio no tiene deuda de préstamo eso nos hace que también todo el dinero que se utilizaba de lo que es el servicio a deuda ahora puede utilizarse para operación y eso nos hace superar la deficiencia por el fondo de equiparación que se eliminó que se eliminó quiere decir que nosotros hicimos eso allá nosotros administramos el presupuesto de San Sebastián alrededor como de 44 millones combinados de fondo fue el último presupuesto que aparece en los estados financieros que es el que utilizamos y como te digo hemos hecho obras igualmente implementamos desde el comienzo que no se discrimina contra ningún ser humano por sus pensamientos ideológicos de partidos políticos o cualquier pensamiento referente a su visión de vida salud alcalde la mitad de nuestra población depende de una tarjeta de salud que se estableció aquí hace décadas dependemos de una gran cantidad de fondos federales que cada cierto tiempo tenemos que ir en peregrinación a Washington ya mismo eso termina el 27 para procurar recursos si no colapsa el sistema de salud medicare en fin médicos yéndose de Puerto Rico la falta de buenos salarios nuestro sistema está en una situación compleja difícil no hay seguridad en términos de la salud esa es la verdad que usted se propone hacer mira eso ha sido la consecuencia de nosotros descansar en un desarrollo económico basado en lo que el gobierno podía invertir y eso nos ha hecho a nosotros esclavos del gobierno si tú vienes a ver nosotros tenemos una población de alrededor del 42% bajo los niveles de pobreza no empece a que somos parte de los Estados Unidos donde los 50 estados superan por mucho sus riquezas individuales ¿verdad? el estado más pobre estamos hablando de Mississippi y creo que lo que tiene niveles de pobreza creo que un 18 un 19% así que ya tú puedes ver la disparidad que hay en estos números siendo nosotros pues parte por muchos años de Estados Unidos eso ha hecho que nosotros creamos una dependencia no solamente en la tarjeta de salud sino también a través de los subsidios que hay para alimentación de nuestra población y tenemos alrededor del 50% de nuestra población alrededor del 50% que depende de esas ayudas federales para poder accesar a un plan médico nosotros una de las cosas que vamos a estar implementando es que las aseguradoras ya no van a estar por la libre y digo por la libre porque una de las quejas generalizadas que tenemos nosotros de los suplidores de servicios de salud es que el control que tienen estos planes médicos sobre cuánto le pagan al proveedor al proveedor cuándo se lo pagan que puede ser 90, 100 días 120 días si se lo pagan o no se lo pagan eso tiene que cambiar esa ecuación porque ese es uno de los elementos que inciden que gran parte de los médicos y proveedores de la salud se sigan yendo de Puerto Rico nosotros lo que proponemos son varias cosas número uno proponemos que la oficina del comisionado de seguro nosotros equiparla con mayores recursos económicos para que pueda crear un grupo de trabajo enfocado en fiscalizar esos planes médicos y como es la fiscalización número uno con lo contratado que debe tener con los suplidores número uno número dos con su salud fiscal porque si estos planes médicos de momento tienden a a colapsar colapsaría básicamente los servicios de salud todo en Puerto Rico tercero esos planes médicos no deben tener intereses conflictos de intereses en el sentido de que no deben tener negocios de suplidores de salud porque también por ahí su salud fiscal se puede canalizar hacia otra actividad económica que no debe ser la función principal del plan de salud igualmente vamos a impedir y vamos a prohibir que un plan médico se oponga a un tratamiento que un médico haya recetado un paciente ya sea tratamiento en cuanto a terapias o en cuanto a medicamentos que sustituya el criterio médico que sustituya el criterio médico porque yo por ejemplo yo te puedo decir en mi caso nosotros mi esposa y lo he dicho en varias de las presentaciones que hemos hecho para que vean la magnitud que uno no lo dice la cercanía a ese problema mi esposa usa un medicamento básicamente de por vida y en un momento dado de la noche a la mañana el plan médico dijo que no que tenía que no se lo vea cubrir que tenía que verificar si ese medicamento era el que ella necesitaba pues estuvo por espacio de dos meses en el caso nuestro nosotros pues lo pudimos comprar en el caso de nuestra gente en San Sebastián pues vemos constantemente ciudadanos que van a la alcaldía para ver como las ayudamos a pagar yo puedo entender eso fácilmente y en una queja generalizada por lo menos eso veo a través de los medios pero una vez uno identifica y audita como logra que en efecto cumplan con lo que es porque si no hay una penalidad te siguen por la libre alcalde pero es que van a haber penalidades de eso quiero que me hable eso van a haber penalidades si el comisionado de seguro va a tener las herramientas necesarias para que penalice estos planes médicos igualmente tú sabes que lo que llamamos la tarjeta de salud es provista a través del gobierno central la tarjeta nos cuesta alrededor de 5 billones de dólares de los cuales el gobierno federal aporta alrededor de 4 billones pues el que quiera hacer negocio con el gobierno de Puerto Rico tiene que ajustarse a las exigencias que nosotros vamos a establecer y aquí usted atribuye que eso no sea así hoy que es lo que pasa porque yo debo entender que todos los gobernantes quieren el mejor servicio de salud para su gente yo presumo eso pues yo yo presumiría lo mismo pero la realidad no es esa ¿y por qué no? bueno uno puede inferir muchas cosas por la capacidad económica de esos sectores frente a los gobiernos que los arrodillan yo creo que eso eso es lo que pasa vamos a hablar en plata alcalde eso es lo que pasa los intereses económicos y los grandes poderes económicos que tienen estas compañías de planes médicos arrodillan a los políticos de turno y el político de turno no ha tenido la valentía ni la rodilla para ponerse en pie porque tú me dices a mí que una compañía de un plan médico pueda decidir por tu vida o por la vida de los que tú representas sin ningún tipo de consecuencias pues no el gobierno el gobernante el alcalde tiene que sacar la cara por su pueblo y yo puedo entender porque hay personas inescrupulosas en todas partes en la política en la empresa privada donde quiera y puedo entender que haya algún profesional de la salud que quiera prescribir algo que él sabe de antemano o un procedimiento para chavito alcalde y la aseguradora tiene que mirar eso también porque no quiero desconocer que de ambos lados puede haber gente inescrupulosa tampoco estoy diciendo que es la mayoría de las personas y para eso porque alcalde hay hospitales que fracasan se van a quiebra y le echan la culpa al gobierno sin embargo otros no fracasan pues tiene que ver con administración interna todo es culpa del gobierno tiene que ver con administración interna tiene que ver con el enfoque que tienen esas instituciones pero si yo te puedo decir que si tiene que haber un balance porque si no hay un balance tú sabes que tú tienes dentro del macro la cantidad de fondos disponibles que tú tienes todo lo que paga Medicare Medicaid planes privados individuos particularmente eso se proyecta o se estima en alrededor de 15.500 millones que es lo que provee eso nosotros tampoco podemos gastar más allá de eso y tenemos que tener ese control pero para ese control también nosotros lo que proponemos es que el que evalúa si se adjudica finalmente ese tratamiento que el plan médico protesta sea una entidad independiente que no tenga conflictos de intereses tenemos que ir a una pausa y luego de la misma cerramos el tema de salud y vamos al tema de vivienda que también hace falta vivienda y hay que procurar esa vivienda para el pueblo puertorriqueño así que continuamos continuamos en nuestra segunda hora mire ya se fue la primera esto es comiendo y friendo no se vaya llévate la chero empezando con javier jiménez el candidato de proyecto dignidad a la gobernación de puerto rico y alcalde de san sebastián alcalde cerrando el tema de salud usted cree en la tarjeta de salud si la tarjeta de salud nosotros tenemos que pensar porque muchas veces se olvidan porque vemos gente hablando del sistema albona no el sistema anterior era un desastre ok por eso es que adviene la tarjeta de salud había una serie de deficiencias en el servicio que recibía nuestra gente yo recuerdo los hospitales que eran de los pueblos la necesidad de medicamentos la necesidad de médicos el alcalde enviando notitas para que atendieran y eso era la realidad de los que vivimos en esa época esa era la realidad por eso es que viene lo que era la tarjeta de salud lo que pasa es que la tarjeta de salud cuando se privatiza se comienza en unos errores y el error principal fue la venta de las instituciones hospitalarias eso tiene como consecuencia que las residencias para preparar médicos se limitan así que y pierdes el control de todo lo que tiene que ver con la administración de salud que es un servicio esencial que siempre como gobierno tiene que el gobierno tener un control y tiene que tener una inherencia activa en la política pública pero nosotros tenemos como pueblo tenemos que buscar unas iniciativas porque la espiral en costos de salud sigue aumentando y una de las cosas que nosotros vamos a establecer en nuestros currículos de enseñanza son currículos de enseñanza más activos en lo que tiene que ver con la salud del ser humano en cómo desarrollar hábitos saludables hábitos alimenticios adecuados el ejercicio dentro del plan de vida de fortalecimiento de la salud física y con esa prevención se evita que lleguen casos graves que son los que encarecen el sistema claro y si nosotros queremos aspirar a poder mantener un sistema de salud en el futuro tenemos que comenzar fortaleciendo la salud física y mental y donde lo hacemos igual que cuando hablamos de los valores para fortalecer y disminuir los aspectos de criminalidad donde lo hacemos en las escuelas y eso es una de las cosas que nosotros queremos hacer un currículo amplio donde se desarrollen una serie de conocimientos de nuestros estudiantes y de aptitudes referentes al cuidado de su cuerpo de su salud física y de su salud mental vivienda vivienda la falta de vivienda en Puerto Rico el encarecimiento de esta de donde se hace la vivienda con dinero federal con dinero estatal la empresa privada como interventor directo y determinante del proceso dígame como atendemos el asunto de la vivienda la vivienda nosotros tenemos que enfocarla integrando todos los sectores es la única forma porque tenemos unos costos en espiral tenemos una deficiencia en la oferta de vivienda en Puerto Rico esa deficiencia ha creado que los costos suban no solamente de la adquisición sino también de los costos en renta ha subido significativamente y una familia de clase media se le hace imposible adquirir una vivienda o a un joven que está comenzando en el mundo laboral se le hace imposible adquirir una vivienda pues lo que proponemos nosotros es la integración de un esfuerzo de todos los sectores entiéndase gobierno central entiéndase fondos que podamos allegar de fondos federales entiéndase las organizaciones de bases comunitarias y organizaciones de fe y entiéndase la el sector privado como nosotros pretendemos que se creen vivienda asequible para nuestra clase media o de ingresos medios bajos pues nosotros lo que proponemos es nosotros el gobierno tiene una cantidad de propiedades incluyendo terrenos y lo que nosotros proponemos que de ese inventario de terreno nosotros podamos identificar propiedades que se pueden estén aptas para desarrollarse en vivienda identificando esas propiedades nosotros desarrollar la conceptualización como gobierno primero de los planos de la vivienda que nosotros pretendemos construir segundo las segregaciones y las inscripciones de esa propiedad para poder desarrollarse en vivienda tercero conseguir la permisología que tú sabes que para desarrollar hoy día una urbanización tú puedes tardar años y años en conseguir la permisología pues nosotros como gobierno tramitar esa permisología y tener esa permisología y nosotros hacer un request for proposal una solicitud de propuesta a la empresa privada para que construya esta vivienda que va a ser una vivienda para familias puertorriqueñas de ingresos moderados o ingresos moderados bajo nosotros proveyéndole lo que es el terreno lo que es los planos lo que es la permisología y con esto también darle una exención contributiva en todas las contribuciones al desarrollador con el compromiso que ese costo que nosotros le vamos a suprimir en ese desarrollo lo pase directamente al adquiriente de esa propiedad entonces ¿qué tú vas a tener? tú vas a tener que ese desarrollador lo que va a tener básicamente es el costo directo de construcción mano de obra materiales pero esos materiales ya no va a pagar no va a pagar propiedad mueble o inmueble no va a pagar lo que son arbitros de construcción no va a pagar contribución sobre ingresos sobre las ganancias que generará esto y no va a pagar cualquier arancera adicionalmente que venga relacionado con todas las transacciones en la entrega de esas propiedades incluyendo en esta ecuación a organizaciones sin fines de lucro que hoy día están en Puerto Rico que están inmersos en el desarrollo también identificación de propiedades alcalde uno ve una cantidad de población mucho menor en Puerto Rico y uno se pregunta pero como si la cantidad de hogares atendía aquella población que teníamos y esos hogares no desaparecieron están construidos ahí como si bajo la población tenemos esa necesidad tan grande de vivienda entonces yo miro particularmente la zona metropolitana no sé si usted tenga el mismo ejemplo en la zona oeste de Puerto Rico en una misma urbanización uno puede encontrarse en una sola calle siete, ocho casas vacías que llevan cinco, diez, quince años abandonadas literalmente que son de heredero que son de o del banco o de heredero ahí normalmente sigue que alternativa tenemos porque de igual manera que para los permisos es un calvario como rayo es posible que nosotros tengamos casas abandonadas por años por la necesidad que hay y entonces estamos con que el Estado de Derecho es de esta manera pues que hay que cambiar ese Estado de Derecho bueno pero yo creo en el derecho al uso y disfrute de la propiedad privada no obstante y el que no la está disfrutando no obstante pero ese es el derecho abandonada ese es el derecho de ese ciudadano de utilizar esa propiedad como entienda lo que nosotros tenemos que es desarrollar nuevas estrategias y la nueva estrategia es construir construir esa es la nueva estrategia que tenemos que utilizar uno segundo la casa que está abandonada los municipios a través de la ley de estorbo público puede declarar esa propiedad como estorbo público al declarar esa propiedad como estorbo público la mayor parte de esas propiedades son propiedades que han sido heredadas porque los papás murieron y los hijos viven en diferentes sitios fuera de Puerto Rico entonces si se declara estorbo público el municipio entonces mediante esa legislación luego de hacer gestiones con los dueños de esas propiedades para que la pongan en estado óptico no lo hacen pues entonces puede declarar estorbo público y puede disponer mediante subasta esa propiedad o el municipio adquirirla para canalizar vivienda ¿qué tiempo toma aproximadamente eso? como año y medio o dos años ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que buscar la forma de cómo nosotros podemos acortar ese tiempo y de un año un año y medio y quizás hasta dos años porque el proceso desde que comienza pues comienza con notificaciones comienza con gestiones para identificar las propiedades y le pregunto que en el municipio el que sea que hayan propiedades que lleven montones de años es que nunca se ha comenzado el proceso para declarar si están abandonados abandonados es que no se ha comenzado pero los alcaldes tenemos las herramientas en el caso nuestro nosotros lo estamos lo hemos estado haciendo el que no lo ha hecho porque no ha querido y ahora como con la enmienda de la ley el municipio para poder adquirir esa propiedad no tiene que depositar un centavo entonces también con el atenuante que la mayor parte de esas propiedades deben crin y una vez tú las tiras a subasta el municipio también genera un ingreso así que en esa ecuación todo el mundo gana y una de las cosas que los municipios pues tienen que ser más activos en esa dirección a favor o en contra de los alquileres a favor totalmente a favor esa industria en Puerto Rico yo estaba viendo unas estadísticas en el año 2015 creo que era 2015-2016 representaba el 2% de todos los alojamientos de personas que venían a Puerto Rico y en 98 eran de hoteles hoy en el año 2022 hoy día no tengo las estadísticas porque vi las estadísticas más recientes que tenían en esa publicación en el 2022 del 2% que se representaba subió el 37% y siendo esa actividad económica la que es que usted describe y los reclamos de algunas comunidades o residentes que dicen esto no fue confeccionado para este tipo de alquiler a corto plazo usted atendería esos reclamos le parecen juntos le parecen razonables yo te diría que si tú tienes una propiedad que tiene autorización para operar como un alquiler a corto plazo y esa propiedad lo que está generando es desorden en esa comunidad lo que tú tienes que quitarle la licencia para que pueda operar como tal pero la la alquiler a corto plazo han atraído o han provisto fondos adicionales para nuestra familia y ya cuando se retiran o cuando tú tienes pocos ingresos para poder compensar para que tenga una idea el 19% de esos alquiler razonables lo tiene hoy día personas mayores de 60 años y el 53% cuando lo ves en un macro lo tienen mujeres y muchas de ellas que son jefas de familia y por lo que he visto esto se ha diseminado por todo Puerto Rico yo estuve con mi esposa hace varias semanas por allá en Jayuya en un campito en una casita de madera que abajo trabajaban con café y nosotros estábamos un cuartito arriba precioso un ambiente ayer en San Sebastián también se da hay muchos y entonces a nuestro pueblo le da la oportunidad que tenemos turismo que se quedan en nuestro pueblo y gastan en nuestro pueblo porque anteriormente como los hoteles están en unos polos específicos pues la gente venía solamente visitaba un día y se iba del pueblo con esto también le da fortaleza económica al desarrollo de los municipios igualmente esto nos da la oportunidad a nosotros de seguir construyendo nos da la oportunidad yo los otros días veía que nos decían no esto hay que limitarlo hay que bajar establecer unos topes de renta no los topes de renta entre mayor oferta hay la renta estabiliza y disminuye ¿qué tenemos que hacer nosotros? la puesta del mercado claro nosotros ¿qué tenemos que hacer? construir o sea que usted cree en la libre empresa en la acumulación de riqueza y el capitalismo yo creo en la libertad económica creo que la libertad económica le da al ser humano el empoderamiento necesario para poder hacer realidad sus sueños sus aspiraciones sus metas y el gobierno debe ser un ente que sea un facilitador que vea decir por la seguridad que ve decir por lo que es salud tiene que ver al gobierno y que haya un equilibrio le pregunto eso alcalde disculpe que lo interrumpa porque en esta elección como en ninguna otra desde mi punto de vista se ha discutido con intensidad no solamente esta idea de Estado Libre Asociado a Independencia sino el sistema socioeconómico en sí de capitalismo o socialismo por eso es que le digo a usted ¿en qué usted cree? pues yo creo en la libre empresa en el capitalismo para que esté todo claro si no está con la B. Jiménez yo creo que este sistema tenemos que cambiarlo mira ayer yo estaba reuniendo con unos amigos que son camioneros aquí pues tú sabes que está todo regulado y ha llegado una regulación tan extrema que me decían ellos que muchas veces salen por la mañana y lo primero que tienen atrás es una intervención del negociado de transportación y es en forma insistente consistente con unas multas que son más allá de multas son una confiscación de sus recursos a unas personas que se levantan desde temprano a hacer su negocio pues tú no puedes como gobierno estar encima de ellos pero pero en al final de cuentas ¿ha habido alguna violación por parte del camionero o es una fabricación? bueno la insistencia en estar interviniendo lo que crea es un desalentar la operación de esta industria y la multa punitiva y una multa es razonable entonces que tú tienes que ver que el gobierno tiene que ser un facilitador tiene que ver por salud y seguridad claro que tiene que ver por salud y seguridad pero tiene que haber un balance tiene que haber un balance que no se convierta el gobierno en un ente que esté como yo te digo como alguien trepado aquí todo el tiempo encima de ti por ejemplo en el caso de los camioneros deteniéndolo fiscalizándolo de una forma demasiado incisiva abusiva e irrazonable e irrazonable e imponiendo unas multas que definitivamente son confiscatorias junta de supervisión fiscal no importa lo que propongan los candidatos a la gobernación no importa si aprueban una legislación por unanimidad en cámara y senado y la firma del gobernador la junta de supervisión fiscal dice eso no va altera el plan fiscal y ustedes no saben administrarse la junta está adquiriendo o procura permanecer ahí porque dice que no hay ningún presupuesto balanceado así que pues estamos ante una junta omnipresente omnipoderosa un bochorno ¿qué se propone hacer usted? la junta es un bochorno para el pueblo de Puerto Rico toda vez que son unos funcionarios que muchos de ellos no conocen ni nuestra idiosincrasia y algunos ni nuestro idioma que es básico impuesta impuesta por una petición que hace en aquella administración de García Padilla cuando establece que no sabía que se iba a hacer con la situación del desorden administrativo que hubo en Puerto Rico y entonces pues nos someten a una junta que el mismo gobierno de Puerto Rico fue quien la pidió una de las primeras gestiones que nosotros vamos a hacer con nuestra comisionada residente es cabildear para que se desrogue esa ley promesa con a la misma vez establecer a través de una enmienda en nuestra constitución mediante un referendo de establecer salvaguardas para impedir que el desorden que ocasionó esa quiebra no vuelva a ocurrir ahí le pregunto nuestra propia constitución dice establece una prelación de cómo se van a pagar las cosas que se paga primero y que se paga después en términos de obligaciones del gobierno de Puerto Rico dice que lo primero que hay que pagar son los bonos pero no los pagamos así que de qué rayo vale que lo diga la constitución si nosotros mismos desobedecemos nuestra carta magna bueno pero se utilizó como base para originalmente solicitar lo que fue la junta de control fiscal ¿por qué? porque si no hubiera habido esa protección pues entonces aplicaría esa prelación pero nosotros en cuanto a la operación de gobierno nosotros debemos establecer por ejemplo constitucionalmente un principio básico de gobernanza que es que tú no puedes aprobar legislación si tú no tienes identificados todos los recursos para poder viabilizar esa legislación lo interrumpo ahí porque la asamblea legislativa de Puerto Rico gente de distintos partidos aprobó un proyecto para beneficiar las cooperativas que cuesta entre 300 a 600 millones de dólares sin identificar la fuente de pago y tuvo que venir la junta de supervisión fiscal con razón a decirle pero como rayos ustedes aprueban eso si no tienen el dinero para pagarlo por eso por eso que ustedes están en quiebra pero en vez que venga una junta de control fiscal a determinar eso será la misma constitución que dicte tú vas a hacer ese proyecto tú tienes que identificar en el proyecto de dónde van a surgir los recursos para poder atender eso y esos recursos no pueden ser de mayores contribuciones nosotros pagamos la tasa más alta de Ivo a nivel de todos los Estados Unidos y tenemos una de las tasas más altas en contribuciones de esos ingresos así que nos podemos seguir no se puede seguir ahogando el pueblo así que yo soy del pensar y del convencimiento que nosotros tenemos la capacidad para gobernarnos no podemos utilizar como reflejo la irresponsabilidad administrativa que surgió en un momento determinado no caemos en la quiebra inmediatamente salgamos de esta no bueno ahora mismo como vamos si nosotros tenemos vamos directo a la tormenta perfecta ¿cuál es la tormenta perfecta? número uno un gobierno sumamente costoso nosotros el gobierno de Puerto Rico entre lo que nosotros tiene el fondo general las leyes especiales que son leyes como el fondo de seguro de estado y otros ingresos que tiene el gobierno y lo que cuestan los municipios el pueblo de Puerto Rico tiene que pagar alrededor de 20 mil millones de dólares a el gobierno para poder operar 20 mil millones que le sacan a la gente yo le pregunto eso porque tenemos el policía en la esquina ahí donde estamos en la luz roja diciéndonos que no lo podemos hacer y acaban de aprobar lo que le dije de las cooperativas es que no comemos la luz roja aunque esté el policía ahí claro claro que lo hacemos por la irresponsabilidad administrativa y por la irresponsabilidad de estos legisladores yo no sé si tuviste el informe que sometió la junta de control fiscal referente a las operaciones del gobierno de Puerto Rico el más reciente que tiene es a mitad de año de 2023 ese informe establece entre otras cosas que se aprobaron legislaciones por por una cantidad de alrededor de mil millones que no tenían fuentes de repago imagínate la irresponsabilidad mil millones mil millones tan reciente como hace unos meses atrás aprobaron un aumento para todas las pensiones de Puerto Rico de alrededor de un 10% creo que fue algo así un 10% y también aumentos automáticos por el índice de inflación por el índice de inflación ¿y con qué daño se paga eso? ah entonces establece la 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 desgiración de los sobrantes del libro el libro no sobra el libro parte está pignorado con los acuerdos de reestructuración de deuda y lo otro está dentro de la operación y salen esos retirados con la expectativa de que eso va a ocurrir cuando eso no va a ocurrir y por eso es que la gente se molesta con los partidos que gobiernan son unos abusadores porque juegan juegan con con la necesidad del ser humano yo lo aprobo eso es la junta no si eso es lo que están haciendo yo lo aprobo eso es la junta eso es lo que están haciendo pero con esta legislación y con esta enmienda nosotros vamos a evitar que esa irresponsabilidad vuelva a ocurrir alcalde el estatus usted es estadista si usted lo ha señalado una y otra vez se ubica en un partido que plantea que sus componentes son de distintas ideologías políticas claro como resolver el asunto del estatus desde un partido político que ha llegado al gobierno representa distintas ideologías sencillo ese es el mayor atractivo que tiene Proyecto Dignidad vamos a ver que representa pueden converger diferentes personas eso dice Victoria Ciudadana que ellos tienen ese atractivo sí pero sí no pero Victoria Ciudadana es de carácter socialista e independentista pero ellos dicen que no que tienen a Betito Marquez que es estadista estadista bueno eso dice bueno uno no es lo que dice ser sino lo que sus actos demuestran que son o sea que usted cree que Betito Marquez no es estadista estoy seguro seguro podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo y el partido Victoria Ciudadana hasta el eslogan el logo que tiene es muy parecido al de Venezuela la filosofía búscate Bernabé o sea que usted está convencido que todo el que pertenece a Victoria Ciudadana es de izquierdas independentistas y muchos de ellos socialistas abrazan abrazan lo que abraza Bernabé lo que abraza Ana Irma y lo que abraza ese liderato ese liderato ese no es el caso de dignidad el caso de dignidad no el caso de dignidad el caso de dignidad que nosotros convergemos personas de diferentes ideologías hay estadistas hay independentistas hay estadounidistas y hay personas que creen la libre asociación no hay de Victoria Ciudadana bueno Victoria Ciudadana están en Victoria Ciudadana pero estamos hablando de ideológica pero nosotros suponen que estén en su partido sí pero estamos hablando desde el punto ideológico nosotros nosotros creemos en la libertad de ser humano para escoger su plan de vida creemos en la libertad para tu libertad económica para tu desarrollarte en una sociedad y nosotros estamos convencidos de que hasta que nosotros no pongamos la casa en orden le demos dirección al gobierno cambiemos la percepción que tiene el gobierno federal sobre Puerto Rico que es un gobierno corrupto y hasta que nosotros no encaminemos a Puerto Rico de ser un gobierno que se ha desarrollado o un país que hemos desarrollado muy dependiente solamente a ayudas federales a la intervención del gobierno continuamente hasta que nosotros no organicemos eso no vamos a poder nosotros resolver el problema de estatus y el mejor testigo de todo eso Leo es que nosotros recientemente hemos tenido tres plebiscitos tres plebiscitos en los últimos doce años hemos tenido comisionados residentes estadistas por 20 años el último plebiscito cuando se consultó al pueblo fue estadidad sí o no y se gana con el 52% que es algo histórico para el movimiento estadista teníamos la oportunidad de escoger seis delegados congresionales para que pudieran estar cabilleando y el gobernador Pierre Luisi pues hablaba de la cercanía y amistad que tenía con el liderato demócrata así que estaban unos elementos tan los planetas alineados alineados para adelantarlo ¿y qué pasó? nada pasó no pasó nada no pasó nada y no va a pasar nada y si de algo me he convencido yo en este cuatrenio es que no va a pasar nada hasta que nosotros realmente si se dieran todas esas condiciones que usted plantea de arreglar la casa de lograr todo eso que usted me ha relatado aquí entonces quiero saber cuál es el próximo paso para resolver el asunto el elector el próximo paso es convocar el liderato en Puerto Rico ¿quién es el liderato? el liderato ¿los presidentes de los partidos? no ¿y quién es el liderato? el liderato son aquellos líderes que nosotros hemos identificado como que se han destacado en la defensa de esos diferentes ideales en cuanto a la relación con Estados Unidos nosotros yo creo la visión que tengo es que se convocaría a un tipo de elección para que se escogieran por parte de las diferentes personas que aspiran a que nosotros tengamos diferentes estatus políticos escogieran quienes los van a representar hacia los Estados Unidos déjeme ver si entiendo alcalde porque estas cosas yo las llevo rápido a estructura quiere decir que usted convoca quién va a representar el movimiento estadista se hace una consulta y los estadistas votan por los candidatos que hay para representarlos puede ser Jennifer González puede ser Tomá Rivera y puede haber personas que no estén en un partido político particular y que la gente los escoja porque votó por él y la gente los escoja porque el ideal es mucho más allá de partidos políticos porque si Javier Jiménez se convierte en gobernador podría ser que Javier Jiménez represente a la estadidad en el globo claro es así cuando llegue ese momento nosotros por eso te digo que nosotros vamos a convocar a todo el liderato y una vez escogidas esas personas ¿qué hacen? pues esas personas van juntos al gobierno federal ¿a qué va el gobierno federal? a exponer que nosotros ¿quién es el gobierno federal? ¿el legislativo? ¿el ejecutivo? ¿quién? a los dos tenemos que ir al presidente de los Estados Unidos y a los de las cámaras tenemos que hacer gestiones en ambos frentes ¿por qué tenemos que hacer? ¿y qué dicen allí personas que piensan distinto? ¿unos que creen independencia o libre asociación y estadísticas? ¿van a ir gente de Lela? no yo creo que sí yo creo que sí tú sabes por qué yo creo que sí y originalmente yo pensaba en el pasado que debían ser fórmulas descolonizadoras hasta que un señor mayor un viejito en el campo ¿qué le dijo? me dijo yo hablé de esto mismo me preguntó del Estado y yo y él me dice y yo que yo no creo en ninguna de esas fórmulas ¿cómo yo voy a expresar mi deseo? y yo creo que en el sistema democrático nosotros debemos velar por el deseo que tenga o aspiraciones que tengan o sea no le habló de Lela le dijo que no tenía ninguno no, que él creía en Lela como estaba que él creía en Lela como estaba y que no tenía oportunidad exactamente entonces ¿por qué nosotros? ¿usted cree que debe estar el territorio allí? yo creo que sí yo creo que debe ser en una forma democrática y vamos a convencer a ese cuerpo político de que nosotros no estamos convencidos ¿cómo no estamos convencidos? bueno, porque si están todas las partes allí ¿de qué los vamos a convencer? si lo hace usted tanto dividido no, estamos divididos y el gobierno federal lo sabe lo que nosotros vamos a decir al gobierno federal nosotros queremos un plebiscito vinculante queremos definir tenemos que ir a una pausa esto está excelente no se vaya no se vaya que seguimos con el estatus está buenísimo no se vaya llévate la chero aquí con Javier Jiménez alcalde de San Sebastián y candidato a la gobernación por proyecto dignidad alcalde me explicaba que una vez se escogen esas personas por el pueblo de cada ideología van a ir a los cuerpos políticos de los Estados Unidos entiéndase Cámara de Representantes y Senado Demócrata y Republicano y en donde el presidente a pedirle una consulta vinculante al pueblo de Puerto Rico donde también estaría incluido debo entender el territorio yo creo que sí yo creo que debe estar representado todas las aspiraciones que tenga el pueblo de Puerto Rico el excluir una parte del pueblo de Puerto Rico pues no le para mí no le daría pues la representatividad y el respeto que tenemos que tener los líderes por las aspiraciones que puedan tener diferentes sectores de nuestro pueblo ¿Quién usted cree que gana ahí? Bueno No suspire Pero espérate No suspire No, para nada Tú sabes que yo no me ahogo No, no ¿Quién gana? No, vamos primero vamos por partes No puede ver el último capítulo si ven los capítulos adicionales Es verdad, es verdad Cuando nosotros lleguemos allá al Congreso todo el liderato de Puerto Rico con las diferentes aspiraciones que representa cada liderato pues vamos a comenzar a negociar ¿Cuál es lo que está dispuesto el Congreso a dar y qué es lo que nosotros aspiramos dentro de esa relación de estatus que nosotros aspiramos a tener en Puerto Rico ¿Por qué tiene que haber esa negociación? Porque de nada me vale yo aquí definir qué es la estadidad o aquel definir qué es la independencia o qué es la libre asociación Si los quedan no está dispuesto a darlo Pues no, exactamente porque cuando te la dejan al liderato de Puerto Rico empiezan pues teniendo y exponiendo Una lista de regalo Que no que allá en el Congreso pues no está disponible Una vez se pueda ya negociar ¿Cuáles son los elementos que el Congreso está dispuesto a dar y nosotros estamos dispuestos a recibir tanto de cualquiera uno de los estatus pues vendríamos a Puerto Rico a viabilizar un plebiscito que sea ya vinculante porque tendríamos el acuerdo con el Congreso y cada una de las fórmulas y cada uno de los líderes explicaría y auto ejecutable lo que sea aprobó y votó eso es lo que eso es lo que debe haber por eso es la vinculación que tiene que existir y entonces una vez estemos acá pues cada grupo que representa las diferentes aspiraciones yo abogaría por la estadidad y cada cual por lo suyo y cada cual por lo suyo y entonces compensaría una campaña más allá de una campaña emocional una campaña de orientación Hay quien plantea que para que haya un tipo de consulta como esa para aprobarse la opción que sea debe haber una supermayoría ¿Usted de ese criterio o con el 50 más 1 basta? Yo creo que con el 50 más 1 ¿Y ya? Sí, yo creo que con el Independencia con el 50 más 1 50 más 1 Yo entiendo 50 más 1 una vez se escoja se escoja esa relación yo te diría el 50 más 1 ¿Y si el 50 más 1 vota por el territorio? ¿Se acabó la discusión? Bueno, se acaba esa discusión pero permanece la diferencia ¿Por qué? O sea que no se resolvió No se resolvió Ajá No se resolvió pero dentro de ¿Ve el problema de mantener el problema ahí? No, no, no El problema sería excluir ¿El problema de tener problemas? No, no El problema sería excluir Si tú si tú dices que tú eres de creer en la democracia Ya Si tú crees en la libertad del ser humano a escoger pues no hace sentido que tú excluya un sector del país porque piense diferente a lo que pensamos ¿Y puedo estar de acuerdo con usted en la medida en que el Congreso diga que eso debe ser parte de las opciones? Porque si yo entiendo que eso debe ser parte de las opciones Ahora, si ellos dieran que sea no Ellos y nosotros O sea, nosotros tenemos que tener también como pueblo puertorriqueño debemos tener un respeto por la diferencia Por eso Pero si el Congreso no estuviese dispuesto a poner el territorio no importa lo que nosotros digamos Como decimos y si, si, si Ah, no, no el tema que ha opacado todo lo demás en la campaña Yo nunca había visto una campaña monotemática de un solo tema abrasivo como es Luma y la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico Alcalde Usted es de la posición de que Luma tiene que irse como dicen los demás candidatos a la gobernación y punto de distinta manera pero todo el mundo concluye que tiene que irse o si es distinta su posición ¿Qué debe ocurrir? Bueno Luma se tiene que ir Luma no tiene capacidad para poder manejar el sistema de transmisión y distribución ¿Y cómo lo sacamos? Pues en lo sencillo nosotros tenemos que documentar todos los incumplimientos el gobierno ya lo documentó cuando nosotros comencemos como gobernador pues nosotros vamos a viabilizar la cancelación de ese contrato Eso dice Jennifer González nombra a un sal documenta y saca No Jennifer ha dicho mil cosas Primero dijo que había que sacarlo inmediatamente Yo recuerdo en la campaña contra Pedro Pierluisi ahora una de sus puntas de lanza para establecer de que Puerto Rico necesitaba un cambio era que el grupo Pierluisi había sido demasiado había mucha dejadez y que teníamos un sistema de energía eléctrica deficiente y había que cancelar el contrato Eso lo dijo ella subsiguientemente ya ha ido evolucionando sus pareceres Lo penúltimo que dijo lo penúltimo que dijo fue lo del SAR y lo último que dijo en la convención es vamos a sacar a Luma Así que Sí, por eso ha cambiado su posición Pero cuando lleguen los debates que ya vienen por ahí todos dicen que hay que sacar a Luma Bueno, todos lo dicen pero uno ha sido persistente y otro no ha sido persistente Y la comisionada ha demostrado que no ha sido persistente ¿Qué haría Javier Jiménez? Bueno, yo lo que haría primero es la documentación para evitar ¿Qué tiempo toma eso? Pues nosotros establecimos un periodo de 90 días para hacer esa transición ¿En 90 días? Sí, ¿por qué? En 90 días porque nosotros tenemos los recursos humanos Ambicioso Ambicioso pero se puede hacer Se puede hacer Ya nosotros establecimos un plan para poder hacer esa transición ¿Por qué? Porque la primera fuente de empleados que vamos a tener nosotros son los mismos que trabajan en Luma La segunda fuente de recursos humanos que vamos a tener son empleados que trabajaban en la Autoridad de Energía Eléctrica que hoy están destacados en diferentes agencias gubernamentales que tienen su experiencia y si necesitamos adicionales pues también tenemos Una vez sale Luma ¿Quién administra eso? Nuestra propuesta es que se cree una organización sin fines de lucro ¿Que no es la Autoridad de Energía Eléctrica ni la manera en que confeccionaron aquello? No, no yo no quiero volver a ese sistema ese sistema quebró y quebró por diferentes razones Una nueva entidad que crea el gobierno Una nueva entidad que crea el gobierno ¿Y cómo evitamos la politiquería y que emplee al hijo y al nieto de su planeo? Sencillo porque la Junta de Directores la Junta de Directores va a estar escogida por representantes de los diferentes sectores de mayor relevancia en el país primero los consumidores elegirían su representación en esa Junta de Directores subsiguientemente serían otros sectores como el sector los industriales comercial de tal comercial por mayor ¿El gobierno no tiene mayoría en esa Junta? No, no puede tener mayoría Ah, o sea me parece mucho a lo que está diseñando para las escuelas que el gobierno no tenga mayoría en la toma de determinaciones Porque uno ¿Cuántos nos quedan? No, no, dígame No, no, estamos ya casi para la pausa Ah, ok No sé ¿Qué están haciendo señas? Pero esa Junta de Directores tiene que tener la suficiente autonomía para que el aspecto político-partidista no domine completamente O sea, que volver es sacarlo de las manos privadas y traerlo al gobierno Traerlo al gobierno pero salvaguardando que el aspecto político-partidista no infecte esa entidad Por eso es que tiene que ser representativo Ahora sí tenemos que ir a una pausa Luego de la misma seguimos con este tema de Luma y la reconstrucción del sistema eléctrico ¡Llévatela! ¡Achero! Conversando con Javier Jiménez alcalde de San Sebastián y candidato a la gobernación por el proyecto de dignidad Alcalde Aquí, por ejemplo El Nuevo Día Hoy publica las posturas de ustedes con relación a Luma y plantea que hay que pedirle permiso a la Junta de Supervisión Fiscal que hay que pedirle permiso al negociado de energía que son dos dos sedazos muy fuertes para salir de Luma ¿Usted cree que el negociado de energía debe permanecer o eliminarlo por ley? Yo creo que tenemos que hacer unos ajustes El negociado de energía ha sido demasiado leniente en lo que tiene que ver con todos los aspectos relacionados con la relación que debe tener Luma con la ejecución de ese contrato Leniente es permisivo relajado Relajado totalmente Parece como si fueran socios todos ellos Pero ¿dónde estamos nosotros? Referente a lo que de las propuestas nuestras Se crea esa Junta Esa Junta va a dirigir ese ente Esa nueva entidad tiene que responder al gobierno en cuanto a unas métricas y a unas metas que se tienen que establecer Lo primero que que se le impartiría como instrucción a esa a ese nuevo ente es que tiene que declarar y establecer un sentido de urgencia para atender un sistema que fue abandonado por muchos años que la consecuencia de ese abandono fue que también hace años también sucedían muchas interrupciones del servicio eléctrico y por eso llegamos nosotros a la conclusión que había que privatizarlo pero cuando privatizamos hemos visto que la respuesta de Luma no era lo que se esperaba y por eso vemos interrupciones tan extensas del servicio eléctrico y tan continuas pues una de las cosas que nosotros vamos a establecer dentro de ese ambiente de urgencia que tenemos que establecer es que se incluyan otros sectores dentro de nuestro pueblo para atender un sistema que necesita un mantenimiento en forma rápida una de las cosas que incide en la interrupción del servicio eléctrico es la cantidad de vegetación que está sobre el sistema del servicio eléctrico el Luma ha establecido que todavía le falta alrededor del 50% de despeje de esas líneas eléctricas que le toma 3 años pues lo que nosotros vamos a estar proponiendo es que insertemos los municipios a sus gobiernos municipales en ese trabajo yo por ejemplo en el caso nuestro cuando en el Pepino Power Pepino Power Pepino Power fue la iniciativa que nosotros establecimos en San Sebastián que tomamos control de la situación que vivíamos y la iniciativa la hicimos nosotros incluimos a personas retiradas de la autoridad incluimos a voluntarios del gobierno municipal y tomamos control y restablecimos gran parte del sistema eléctrico en Puerto Rico y nosotros en esta ocasión como pueblo tenemos que tener control de un sistema eléctrico que tiene una deficiencia grasa y entonces los gobiernos municipales lo podemos insertar para que tener en cada municipio esos gobiernos municipales haciendo el trabajo de desganche y el gobierno o esa entidad devolverle a eso ¿qué tiempo toma estabilizar el sistema bajo su propuesta? estabilizarlo porque todo el mundo pide tiempo todo el mundo quiere decir cuándo es estabilizarlo yo te diría que nosotros en los primeros 90 días lo vamos a estabilizar que no hayan apagones lo vamos a estabilizar porque lo primero que tú tienes que identificar es donde constantemente está habiendo las situaciones que interrumpen usted sabe lo que me está diciendo me está diciendo que todos los que han operado esto en los últimos cuatro años han sido tan negligentes que en 90 días se podía hacer y no lo hicieron no lo hicieron no lo han hecho si tú tienes ahora mismo Luma ¿qué ha hecho Luma? en tres años que lleva de un contrato básicamente establecer excusas ¿por qué establecer tantas excusas? porque no hay un sentido de urgencia para nosotros poder poner al día el sistema de energía el sistema de energía eléctrica tenemos que establecer ese sentido de urgencia entonces el sistema de energía tiene tres cabezas como yo lo veo la primera generación la segunda distribución y transmisión y la tercera la negociación de deuda son tres aspectos significativos que nosotros tenemos como gobierno atender en el aspecto de transmisión distribución nosotros tenemos que tomar control y para tomar control y para poder nosotros hacer una avanzada para poder restaurar ese servicio nosotros tenemos que incluir a varios sectores y como te dije tenemos que incluir a los alcaldes del país déjeme ir a donde comienza que es la generación las plantas son unas cafeteras anticuadas que están obsoletas que hacemos con esas plantas porque ahí se genera muchas veces cuando se va la luz no es luma es que no hay suficiente carga que produzca claro porque lo que tenemos como tú dices son cafeteras y entonces dentro de esas cafeteras que se privatizaron a través de genera genera ya ha hecho un asesme un inventario de las necesidades apremiantes de sustitución de equipo eso lo ha hecho genera una de las cosas que nosotros tenemos que enfatizar son en dos proyectos que tiene hoy día genera una es la adquisición de lo que le llaman unos generadores que son los pickers que van a entrar en el sistema para producir energía eléctrica cuando haya esas disminuciones ese proyecto ya genera lo tiene encaminado igualmente tiene el proyecto de baterías ese proyecto de batería va a proveer alrededor de cuatrocientos megas de almacenaje que puede durar hasta por cuatro días cuatro horas y puede subsalar eso entonces eso eso va a mitigar pero nosotros tenemos que mover esas plantas que hoy día utilizan el combustible que es el bunker tenemos que moverla hacia gas natural alcalde usted jura el dos de enero ante meridiano en el verano hay problema de generación frente a la demanda en ese verano ya no tendremos ese problema siendo usted gobernador porque el otro no lo vamos a tener tú sabes por qué no lo vamos a tener porque una de las cosas que vamos a hacer o sea que el verano que viene ya no salvamos de eso si usted es gobernador yo seguro que sí como lo dice en Pepino cuando tuve que tomar acción con lo de energía eléctrica tengo la experiencia tengo la visión tengo la voluntad de que eso suceda así el corte debe permanecer o no ya nosotros hemos visto unas alternativas para poder nosotros adquirir ya sea por renta o por adquisición unos generadores que vienen en barcaza esos generadores que vienen en barcaza pueden producir hemos visto que pueden producir de 400 a 450 y mucho menos en la República Dominicana ya están utilizando unas barcazas que son generadores que se conectan al sistema si nosotros logramos que genera avance en esos dos proyectos que tienen de los pickers y de las baterías y nosotros también adquirimos ese sistema de generadoras de esas barcazas nosotros añadimos a la producción de energía la cantidad suficiente ya para estabilizarla que es lo que tenemos a la misma vez cambiar todas esas plantas a gas natural y quitar antes que se nos acabe el tiempo alcalde corte sigue o no sigue el corte es necesario es importante hace un buen trabajo el corte el corte está haciendo un buen trabajo y el director que está ahí que es Manuel Lavoie la experiencia que yo he tenido como alcalde ha sido una experiencia muy extraordinaria tenemos que entender que el corte es como un filtro el corte lo que hace es que todos los requisitos que hay candidatos a la gobernación que entienden que hay que eliminar el corte porque no entienden el gobierno ninguno de esos candidatos básicamente tiene experiencia en gobierno ni administrando cuál experiencia tú buscas que tenga Jesús Manuel o Juan Dalmao y la misma de Jennifer son limitadas yo oía a la candidata a la gobernación diciendo que la reconstrucción estaba lenta y que la culpa la tenía corte la culpa la tiene FEMA el gobierno federal es que establece todo este sistema burocrático pero corte es ese filtro tenemos que ir a una pausa también quiero que me den una recomendación de almuerzo cuando volvamos que no sabes que se propone desde dignidad llévatela aquí con el alcalde Javier Jiménez alcalde de San Sebastián y candidato a la gobernación por el proyecto dignidad alcalde antes de continuar mire ya yo estoy en Mayapos yo me levanto a las 3 de la mañana que usted recomienda de almuerzo un menú un menú desde allá de Santa Isabel no Santa Isabel de San Sebastián del Pepino viene cerquita como dos horas pues allí yo recomiendo la viandita con bacalao vianda con bacalao con cenata eso yo para mí esa es mi comida preferida vianda con bacalao y allí en Pepino hay diferentes negocios que la hacen sabroso espectacular mierda con bacalao mire eso cae chévere bien bueno bien light sí seguro que sí y bueno alcalde estamos claros en cuanto al sistema eléctrico toda la cosa y lo del Coltri que el Coltri y a través de Manuel Lavoy ha sido una mano amiga para los municipios en el caso nuestro como un municipio para la reconstrucción y para poder trabajar con todo ese sistema burocrático que ha establecido FEMA FEMA ha sido una agencia federal pues que ha provisto los fondos pero tiene un ha establecido un sistema tan burocrático que lo hace básicamente inoperante y algunas veces raya hasta en los ridículos y por eso tú oyes diferentes candidatos hablar que si Coltri que si aquel que si lo otro pero esa es la falta de experiencia administrativa que tienen mis compañeros candidatos a la gobernación alcalde agradecido de su comparecencia espero tenerlo por acá antes de que llegue el 5 de noviembre volvemos a conversar un ratito cuando sea Leo de igual manera la amistad y el respeto siempre distintamente de cuestionamientos políticos recuerden que Eddie López continúa de 8 a 10 de la mañana